La provincia de Santa Fe hizo un ofrecimiento a los gremios del sector de la Administración Central, UPCN y ATE, que contempla un incremento del 97% al mes de diciembre y un 5% durante el mes de enero, ambos porcentajes, es decir, este 102% imputable a la política salarial del corriente año, es decir, del año 2022. Esto implica, en términos concretos, que durante el mes de diciembre los trabajadores del sector público, de acuerdo a la oferta que realiza el gobierno, van a percibir un incremento del 25% sobre los saberes, computando o teniendo en cuenta que estábamos en el 77%, computando allí un 5% que correspondía al mes de diciembre, al cual se le incorpora un 20% más para el mes de diciembre. Además de ello, decía que en el mes de enero hay otro 5% que también va a ser imputable a la política salarial del año 2022. Estos incrementos, particularmente el que corresponde al mes de diciembre, se va a liquidar con los haberes correspondientes a dicho mes. va a tener un impacto también en el aguinaldo, que va a ser liquidada la diferencia por planilla complementaria. Paralelamente a la cuestión salarial, se va a establecer o se empieza a trabajar en la continuidad de lo que es el proceso referido al personal contratado en el ámbito de la administración pública. Allí el antecedente y el marco lo da la propia ley de presupuesto que sancionó la legislatura, cuyo artículo 23 establece determinados parámetros para poder llevar adelante esta tarea referida al personal contratado. Además de ello, la política salarial va a ser trasladada lógicamente al sector pasivo y se van a retomar ya para lo que es la política salarial correspondiente al año que viene, las negociaciones durante el mes de febrero del año que viene. Gracias.